Música Quemando diantita que me quema la serrita Ya prendió las luces, atrás viene un policía No soy yo rico ni me gusta tirar charola Mejor no me paro y si me alcanzo apago cuota Alright guys, welcome back to another video Aquí andamos like always at the meets And I'm about to show you guys I ended up getting a good spot As you guys can see, I'm right here Todas las badass sharks pulled up right here I'm still rusty on a drone But I got a drone shot Porque tenemos todas las trocas Pretty sure you guys have seen them But yeah Here they are Looks pretty good Tenemos más I'm not Ford, I lowkey fuck with this Ford Even though I don't like Ford Pero está chingona la güey Y vamos dándole un atajo Y'all already know the spot cut If you recognize this shit Then you already know what the fuck's gonna happen today Right here All the marks from last time Let's see what we can do Fuck it Big body 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. As you guys can see the cops came Y todos ya se están yendo Nobody was able to stop it Obviously like nobody got in front of him Y ahorita ya se todos ya se van But I was able to get some drone footage So until the next time The backup right there We're about to head out and see what we do next Leaving the fucking me Cut Cut Oh there he is He's compa right there Watch it cut Yo Tony Loya my boy He passed me that wood right quick Gonna talk my shit Me gustan los leños Lo lambo lo rollo Y luego lo aprendo Y me da un sentimiento Que yo bien acepto Me pone bien lento Me tropiezo y aprendo Y a tu morra yo la aprendo En verdad que soy tremendo Luego la saco de mi casa Le digo adiós Y si quiere regresa mañana Que ya no tengo ganas Yo sé que estés en mi cama Porque tengo que ir a agarrar lana Nunca confíes en una vieja Ya no son sinceras Hoy en día son bien culeras Aunque estén muy feas O tengan la piel de seda Es la misma chingadera Todas te quieren bajar la lana Pero yo ya sé que tranza Con que no baje la guardia No me preocupo de nada AF1's en mis pies Son los que seguiré comprando Más blancos que un 50 Cuando yo voy caminando Life is in lo que estoy consumiendo Para escribir estos versos Aunque voy poquito lento No hay pedo Lebro 4 o 5 gramos Para andarlo acomodando En una hoja de tabaco Si no lo vas a igualar Mejor ni te invito a fumar No soy nadie grande Pero ya quieren copiar el estilo Aunque mi estilo viene De la persona que dijo Que hablan de un mito JD No todo con bajo loche Suena a toda madre Hay que estar en nuestro ruido También hay que escribir fuego En mi música siempre me expreso Lo que diga la gente Me vale es lo de menos Quit playing with me Puro DMG Yo Yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!